en la pista el lote número 61 lote 61 señores ganaderos son dos novillas de vientre dos novillas de vientre estas dos novillas pesaron 650 kilos promediaron a 325 llegaron de puerto boyacá a puerto boyacá la procedencia la base por ellas es de cinco mil cinco mil pesos de la base por estas dos novillas de vientre del lote número 61 325 es el promedio fueron pesadas a las 8 y 26 de la mañana 8 y 26 de la mañana la hora en que empezaron